Vamos a hablar de un tema que vale la pena que por favor ponga mucha atención, del cáncer colorectal. Esto es algo que no le damos mucha importancia porque como que se habla mucho del cáncer de mama, se habla mucho de cáncer cervicuterino, cáncer de próstata en los hombres, pero es un cáncer que si no se detecta a tiempo, pues los resultados, pues estamos hablando de muerte. Y quiero darle la bienvenida a mis doctores que me acompañan el día de hoy. Y el doctor Alberto Chapa Lobo y el doctor Luis Salgado, que les agradezco mucho que me acompañen. Ambos son médicos especialistas del Hospital Ángeles Valle Oriente, a quien le mandamos un abrazo enorme a mi querido doctor Edmundo Mesta, director de ese hospital que quiero muchísimo. Y hablar de este tema, a ver, hablar de cáncer colorectal. Lo peor de este tema es de que puedes tener cáncer y ni siquiera saberlo. Así es, Etel. Bueno, antes que nada, bienvenida a Monterrey. Muchas gracias. Un gusto estar ante tu auditorio. Un gusto. Pues sí, vamos a hablar de cáncer colorectal, que es el cáncer del intestino grueso. Y pues bueno, quiero que sepan que es uno de los cánceres más frecuentes y que cobra muchas vidas. Esto es a nivel mundial y ahora en México cada vez estamos teniendo una incidencia mayor. Lo estamos viendo cada vez más frecuente y cada vez en personas más jóvenes. ¿Cuál es la edad de presentación del cáncer colorectal? Como que digas, el pico de edad. Entiendo que puede presentarse, no sé desde qué edades hasta qué. Pero ¿cuál es el pico? El mayor grupo afectado es después de los 50 años, que desafortunadamente se están viendo cada vez. En los últimos 20, 24 años ha habido un patrón en el cambio de presentación y cada vez se empieza a ver en personas más jóvenes. De hecho, va cambiando la estrategia de vigilancia, que antes teníamos como edad los 50 años, ahora está bajando los 45. Porque se empieza a ver cáncer en personas mucho más jóvenes, en personas abajo de los 50 años con riesgo y sobre todo de más de cáncer de recto, no más en cáncer de colon, que todavía es mucho más complejo y más difícil de tratar. Por lo cual, tenemos ese grupo de edad como un grupo en objetivo para tratar de buscar que nos sometamos a pruebas de vigilancia. Entonces, 45 años, si no tenemos ningún antecedente, si tenemos antecedentes familiares o antecedentes de otros problemas, ahí puede variar ya la edad. Pero digamos que el grupo en mayor proporción sería de los 45, máximo 50 años, ya deberíamos estar pensando en entrar en vigilancia por cáncer de colon y recto. Eso es importante, porque estamos hablando que es un cáncer que no da síntomas hasta que ya es como avanzado. O sea, los síntomas iniciales o cuando está apenas la enfermedad, podría hacerse mucho. Es un cáncer que, podremos decir, afortunadamente crece lento. Eso nos da una muy buena oportunidad de actuar, de ofrecer soluciones, por así decirlo, sencillas y rápidas. Pero, desgraciadamente, es un cáncer que al estar en un órgano que permite el poder, hasta cierto punto, tener más capacidad y que no se manifieste de forma muy temprana o que pueda pasar desapercibida, porque a lo mejor puede quejarse la persona de dolor abdominal ocasionalmente, que cualquiera nos puede pasar. Claro. O, de repente, son un poco más constipados y que cualquiera le puede pasar. Entonces, es mucho por eso tratar de buscar en ese grupo de personas, meterlos en un programa de vigilancia para que se encuentren de la forma más temprana, inclusive en su precursor, que lo más común es que sea un pólipo y que estos mismos, al momento que se hace una colonoscopía, se pueden quitar y ya te olvidas del cáncer. Y se acabó. A ver, es que acabas de decir algo muy importante, doctor Luis Salgado, que la gente, eso es lo que a mí me da un poco de temor, le tiene miedo a la colonoscopía. Sí. O sea, como que, dice, pues yo ¿para qué me hago una colonoscopía si no la tengo indicada? No lo tienen en su cabeza de que es una cuestión preventiva, que es para saber y checar qué está sucediendo dentro de su colon y que todos, todos deberíamos de saberlo. Eso sería fundamental. Sí, claro. O sea, finalmente tenemos, la mejor prueba que podemos usar o la mejor prueba en la cual nos podemos apoyar es una colonoscopía. Tenemos otras pruebas. En México el acceso que tenemos, digamos, en mayor proporción es la colonoscopía y la otra es una sangre oculta en heces, que es una prueba mucho más sencilla que te permite detectar si hay sangre microscópica, aunque tú no veas sangre. Claro. Y que si esta prueba sale positiva, automáticamente la persona tendría que someterse a una colonoscopía. Por eso decimos que es siempre mejor la colonoscopía, pero si la persona no quiere pasar por ahí y que inclusive se utilicen estrategias de prevención en lugares, en países como en Europa, en los cuales se utilizan para tratar de poder tener una mejor eficitización de los recursos, utilizar la sangre oculta en heces como prueba de tamizaje y después pasar de ahí a que salga positivo en la colonoscopía. ¿Qué tiene la ventaja de la colonoscopía? Es que está sedado y no te enteras absolutamente de nada. Les comentaba a los doctores que yo en noviembre me hice una endoscopía y una colonoscopía, que yo creo que es algo que deberíamos de hacer todos. Hablando de la sintomatología, nada más para que la gente esté pendiente, pero cuando ya tiene síntomas es que pues ya está avanzado. ¿Cómo qué? Bueno, frecuentemente hablamos del sangrado con las evacuaciones, ¿verdad? Un sangrado ya visible, pues lo más frecuente es que sean enfermedades simples anorrectales, anorrectales, pero hablando de esto, que arriba de los 45 años podemos tener estos pólipos premalignos o desarrollar ya incluso cáncer, debemos de revisarnos completo, ¿verdad? El sangrado normalmente es un poco más diferente que el de las hemorroides, es un sangrado un poquito más oscuro. También puede haber cambios en el hábito, constipación que no eras, incluso diarrea en ocasiones, dolor abdominal. Todos estos son datos generalmente un poco tardíos del cáncer. Lo ideal es prevenirlo, como decíamos, o encontrarlo en la etapa temprana donde es curable. A ver, es que siempre el tiempo apremia, pero hay algo que estemos haciendo mal en cuanto a la alimentación, en cuanto al tabaco, en cuanto a todo, así de volada porque si no me van a cortar. Lo más rápido y es un poco factores importantes, es una mala alimentación, muchas grasas, muchas carnes asadas, mucha carne carbonizada, productos ahumados, pocos vegetales. No, pues ya la molamos. Poco ejercicio, ser sedentarios, fumar, todos son factores de riesgo y con el solo hecho de envejecer ya es un factor de riesgo importante, por lo cual, prevención. Prevención. Yo les agradezco muchísimo. Me tengo que ir, espero volver muy pronto. Gracias, doctores, gracias de corazón. Gracias, doctor. Muchas gracias. Al doctor Alberto Chapalova y al doctor Luis Salgado, es un placer. Gracias a todos ustedes. Gracias a nuestro querido director Diego Ochoa y a todo su equipo de trabajo, mi querida Connie Gavino Alinge. Gracias, pero principalmente gracias a usted que nos escucha. Muchísimas gracias. Yo soy Etel Soriano. Esto es bien y saludable. Por favor, cuídese. Gracias. 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 Gracias.